A ver quién gritaba primero, porque estamos todos un poquito afectados a la garganta. Y estamos conservando la garganta. Bueno, Abraham no está. No, Abraham no, pero también la tienen que cuidar. Un aplauso para Abraham, que Abraham no viene hace tiempo para Sancocho. Gracias, gracias, gracias. No podemos aguantarlo. Ya no tenemos los estanes pronto, pronto cuando sigamos invirtiendo en toda esta vaina. Sí, la producción está callada hoy. Ahí, muy bien. Moviendo los asientos de dónde? Mueblería, tu casa nueva. Tú sabes, ajustándonos, porque estábamos muy para atrás, así que así nos íbamos a romper la espalda. Estos son los únicos muebles que tú los puedes mover y no se rompen. Literal. Las patas no se rompen, porque los muebles de otras mueblerías, tú los vas a jalar un poquito, pap, se rompió la pala. Por eso tienes que comprar los muebles. ¿En dónde? Mueblería, tu casa nueva. Ahí está saliendo la información. Mira eso, qué duros son. Duros de que resistes. Duros, exacto. No son duros, son acogilables. Son duros y suaves. Duros y suaves. Porque duro aquí como que no se va a romper, pero suaves para tu comodidad. Duro donde tiene que estar duro. Exactamente. Oye, Corillo, tenemos un aviso nuevo. Segunda fusión. Última hora. Segunda fusión. Segunda fusión, papito. Abrimos segunda fusión. Yo se los dije que el 13 de agosto se estaba acabando. Ya se estaban quedando. Yo se los dije, el 13 de agosto se estaba acabando de estar aquí, a los boletos y tú. Ah, no, yo hablo para los últimos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir fuera. Yo voy a comprar ahí el mismo día. Pues no, para ningún lado, para el mismo día. Porque, mira, ya, todavía falta un mes. Pero abrimos segunda fusión, papito y mamita, para que tú te compres ese boletito. Pero no tú sola, que tú vayas con toda la familia. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Yo ni sabía que había una segunda fusión. Ah, ok. O sea, que era un show. Ah, no, no. No, no, no. No, no. Segunda fusión me he enterado ahora. Segunda fusión. Felicidades. Oye, gracias. Venga, me acabo de meter yo mismo con el pelo en la cara. Oye, en verdad, pero no te creas. Y gracias a todos los que están comprando boletos, mi gente, gracias, que ustedes dieron rapidito. Mira, pap, la voy a comprar. Pero sí abrimos segunda fusión, 14 de agosto. Sí. Que es domingo. Domingo. 13 de agosto, obviamente, es sábado. Que es domingo y empieza a las 5 p.m. ¿Estás bien? Para que no pienses que es como que después de yo no sé qué. Tú sabes de la iglesia. Come. Come, tranquilito, con tu familia. Descansa, te cambia. Ese correditor dice, mira, ¿sabes qué? Hoy hay show. Si es que tú vayas a ir aquí, espero que no. Espero que te haya soldado para allá. No la vengas a comprar el mismo día. Si no se fue soldado. Sí, sí, sí. Pero la cosa es que tú dices, estoy aquí, voy a comer, ¿pa' dónde voy, Pancho? Claro. Vivo en la familia, con la familia. A domingo de familia. A reír. Reír para reírte. ¿Sabes la que? Hay coreos para ganar de eventos. Hoy el tema es que Venezuela. ¡Oh, eventos! Ya lo mezclamos el tema. Papi, yo soy una persona que sabe escuchar los temas. Muy bien, muy bien. Sí, eso es todo bien. Es como que el rey de los mezcladeras de temas. Oh, ok. La transición, la transición. El rey de las transiciones. Ya, ya, entiendo, entiendo. Pues Venezuela, la gente de Venezuela que nos ve todos los días en YouTube y nos escucha a través de los audio podcast. Salud a Venezuela. Vamos a hablar de ustedes hoy. Esa es la que hay, corillo. Y una notición que acaba de salir que nadie, nadie ha hablado de eso. Nadie sabe lo que nos... Bueno, han hablado de esto si alguien, porque está escrito en La Corriente. Le queda el crédito a La Corriente. Es una página de... La Corriente. Lacorriente.com. Pero... Nosotros somos los primeros aquí hablando. Haciendo el podcast. Exactamente. El primer podcast. El primer podcast. Y si no somos el primero, no importa. Somos el primero. Hoy para ustedes somos el primero. Exacto. Porque no les he decidido hacer un podcast. Probablemente sí. Me escriben. No han visto nuestro podcast hablando de esto. Pero la cosa es que nosotros somos los primeros para ti. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, corillo. Mira, Venezuela. Así se la noticia. Venezuela se anunció. Se anunció, se anunció. Venezuela. Dos puntitos. Se anunció el próximo Jesus Fest que reunirá más a más, a más de cien mil jóvenes. Y André. Ya, en verdad. Eso es cien mil jóvenes. Meterlos ahí a un... Cien mil. Mira, aquí está la noticia. El próximo 29 de octubre se realizará el evento de Jesus Fest totalmente gratuito en el aeropuerto de La Carlota, Venezuela. El pastor Ale, porque no es Alex, es Ale. 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 Así que cuando le escribieron el nombre, la X se me olvidó. Le dieron liquid paper por ahí. Pasó una maldad. Hach, tú me vas a decir, se llame Ale sin X. Ale. Se llame Ale. Ale Gómez, de la iglesia de la Cruz, viajó a la nación para coordinar y adelantar sobre todo lo que viene. Wow. Alante, antes que entremos más dentro de la noticia. ¿Qué ustedes piensan de cien mil o más de cien mil personas dentro de un mismo lugar? Bueno, eso es un aeropuerto, pero ¿qué ustedes piensan de eso? Si tú llegarías a un sitio así. Para mí, o sea, si es verdad, sería súper duro. Si es verdad que se hiere, porque es verdad el evento. Exacto, exacto. Si es verdad que van a llegar los cien mil jóvenes allí, pues está brutal. Para mí, porque va a haber las diferentes cien mil personas. Cien mil personas es un montón. So, que tú veas que hay tantas. Si tú entras jamón a ese sitio, jamón merece, si tú entras soltero o soltera a ese lugar y tú no consigues pareja o una amiga o un amigo que tú viste, no pareja, porque no pareja con así la vista fuerte en doce horas, porque el evento seguramente dura doce horas. En doce horas tú no conoces a nadie. Pero si tú no, por lo menos conoces a una parejita, o conoces amistades con cien mil personas, estás destinado a estar solo el resto de tu vida. Noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve oportunidades. Bueno, no, porque son, te estoy diciendo que todas van a ser mujeres. No, no, pero si tú vas para allá sin amigos, caramba, con un amigo tienes que salir de ahí o con una amiga, ¿me entiendes? Y si sales con una pareja, una pareja no es una pareja que te va a enamorar rápido, pero que tú puedes salir con amigos de verdad. Como que me la conocí a Abraham allí, la pasamos brutal y ahora somos adelante. Todos se conocieron, nos conocimos allí, papi, yendo allí en el Jesus Fest. Exacto, exacto, exacto. Pero es un número bien grande, ¿verdad? Es como que cien mil personas. Cien mil personas. ¿Qué evento ustedes en Puerto Rico han ido? Que obviamente no es de cien mil personas, pero que ustedes dieron, diante, papi, aquí hay un montón de gente. Que ustedes se acuerden. No tiene que ser cristiano, si es que no es pa' cristiano. Yo los conciertos es lo más querido. Los choli. Es que veo mucha gente juntas. Choli, choli. ¿Para el choli? Sí, el choli. ¿Y el choli cuánto cabe? Dieciocho mil. Y cuando tú lo ves empaquetado, tú dices, diante, esto está, esto es otro nivel. Y imagínate dieciocho mil, ¿cuántas veces? Como siete veces. Yo, no, siete veces se queda corto, pucho. No, 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 más o menos. Un montón de veces. Un montón de veces. Sí, veinte, 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 cinco veces, siete veces pasaste. Dieciocho mil por, ¿cuánto? Por siete. Sí, porque veinte. Cinco billetes de veinte son cien. Seis. Son como diez por seis, por seis veces. Sí, por seis. Pues la cosa es, loco, que yo, por ejemplo, yo he ido a eventos, no más grandes que el choli, obviamente. No creo que es más grande que el choli, pero sí he ido a eventos, porque ahí también hay una diferencia, como que el choli es un poquito organizado todo. Exacto. Como que es un, ¿sabes? Un estadio. Como un domo, un domo. Pero yo no, porque esto es en aeropuerto, en aeropuerto tiene que ser como que todo el mundo caminando por ahí en la libre. Exacto. Como un espacio, un cuadrado y ahí está todo el mundo. Pero yo he ido así a conciertos, por ejemplo, de reggae, cuando yo no estaba en la iglesia antes, y eran así abiertos y había un montón, o sea, no iban 18 mil personas, tampoco iban más, menos, perdón, pero era demasiado empaquetado. Igual que la, cuando mami y yo, nosotros íbamos para la fiesta de... El Día Nacional de la Salsa. Esa chavienda. Eso, papi, eso, o sea, lo mismo, no es tantas personas, pero se veía empaquetado, ¿me entiendes? Cuando mi mami iba, chamaquito, que eso era un montón, para mí eso era un montón de gente. Igual que también otras, la calle Sebastián. Eso yo iba a decir, que eso también se llena, o sea, tú vas a ir a todo el mundo, es un revolucionario. Eso es un revolucionario, yo no sé ahora, porque en verdad yo hace tiempo que no, como que no fui a una calle Sebastián. No la han hecho hace como desde antes de la pandemia, so que literalmente... Pero cuando nosotros estábamos en Cuarto Bani y eso, nosotros yo, papi, eso era empaquetado. O sea, donde está el Totem, estamos hablando de áreas de Puerto Rico, por si acaso. Sí, sí, en Villa San Juan. Donde está el Totem, en Villa San Juan, más adelante hay como un pasito que es... Aquí está el Totem, un ejemplo, aquí está el... Gente, quiero hacer... Aguantame el micrófono. Aquí está el Totem. Y para acá están como que los negocios, Ninos o Nanos, Café, qué sé yo, no sé, para allá abajo. La cosa es que en esa recta ahí, papi, ahí se metía tanta gente, cuando nosotros íbamos, se metía tanta gente, lo que para tú llegar de ahí a donde está la estatua hasta que tumbaron. Sí, 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 eso sí. Del Totem a esa estatua ahí, papi, tú estás de la hora una hora cómodo, en ese cantito nada más. Y tú ahí empujando a todo el mundo. Una cosa cañona. La última vez que yo fui para la San Juan, que fue el año antes de pandemia, sí, exacto, 2020. 2020. Estaba... O sea, que ellos ponen una tarima ahí en el Totem. Y pues, entonces, pues, como que ahí hay un pasillo, como que una rampa, y hay escalera para tú poder de esto, pero eso ni se ve, porque es tanta la multitud, que tú no ves ni dónde hay escalera ni esto, porque la gente está por ahí. Y literalmente la gente está caminando todo el tiempo, y cuando tú caminas por, incluso por las calles, tú tienes que estar aguantando a las personas con que tú andas, porque si no te llevan. ¿Verdad? Yo andaba con unos panas, yo andaba con unos panas, éramos como seis, y uno de los panas se perdió, y no había señal, porque eso no había señal, y se perdió, y lo encontramos como media hora después. Y estaba ahí como que... Entonces, pues, 100.000 personas tiene que ser, está cañón. Sí, sí, es un montón. Ellos esperan de 100.000 a 150.000. Pero hay que ver el espacio, o sea, porque ustedes dicen que es grande, pero yo realmente no sé... No, pero es que es un aeropuerto. Imagínate el aeropuerto de Luis Muñoz Marín. Sí, sí, sí. Todo el mundo ahí metido. Pero como quiera, también está cañón, él caminando todo eso, ¿entiendes? Mira, ¿dónde la tarima está? Porque también, por ejemplo, antes cuando yo hangueaba, por ejemplo, en los... En los parties de techno, a veces, habían como que diferentes áreas, y como que aquí está este DJ, aquí está este DJ, y tú vas para allá y tú no escuchas este DJ. Exacto. Pero hay diferentes parties en diferentes lados. Pero era papi, qué sé yo, Toliran, Yero, qué sé yo, y lo hacían de una manera que tú vacilabas en todas las tarimas, pero como quiera. Pues sabés que yo no he ido a ningún fest porque yo pensé que era un concierto con una tarima nomás y como que iban a ir todos los artistas. No, porque ellos dicen que van a ver como que a todas estas nosotros empezamos a hablar esto porque yo también lo que una cosa que empezamos a hablar era porque Indio Mal es uno de los artistas que está invitados. Dice aquí que uno de los artistas que están confirmados son Alex Campos, Quique Pavón, Indio Mal, Evan Craft y Juan Montreal. De algunos los que están invitados. Pero papi, cuando yo escuché Indio Mal yo dije, vete para la porra, papi. Indio Mal, me están cantando frente a cien mil personas. Más, a más de cien mil. Exacto, cien mil o más. Wow. ¿Sabes qué es eso, loco? Cien mil personas te van a ver allí. Si no saben quién tú eres de casualidad que lo dudo, pero si no saben quién tú eres cien mil personas de cantazo van a saber quién tú eres. Exacto. De cantazo, loco. Eso está brutal. Como que no hay... Wow. Yo no sé ni cómo explicar eso porque cien mil son cien mil lo mismo. ¿A mí cien mil son? Porque comparamos con lo del Choli dieciocho mil pues tú dices ah, che, pero cien mil como que ya tú sientes que te escucha todo el mundo. Es lo que era, es como ellos crean como ellos crearán obviamente como que todo el espacio para que no creo que las cien mil personas van a estar escuchando a Indio Malo o a XG Personas. Es que por eso, así yo lo vi, pero como es un fest que como tú estás diciendo de diferentes tarimas, pues entonces... Yo pienso que tiene que ser... Yo pienso que... Yo estoy diciendo que es de diferentes tarimas. Yo no sé si ese Gisuf es así. Ajá. Yo digo porque yo he ido a parties cuando yo jangueaba antes que eran así como que era un... No era un fest, pero era como un party de tecno, qué sé yo. Y habían diferentes tarimas. Sí, sí, sí. Entonces tú ibas a las siete vas a estar tocando aquí y tal persona. Y habían 10 y todo el tiempo pero tú querías ver a uno específico pues tú bajabas para allá a tal hora. Pero en verdad son más productivos yo pienso, o sea, porque consumen más en poco tiempo. No tienes que estar... No, sí, full. Se llora como que escuchando al mismo. O sea, otra cosa escuchando al mismo, otra vez más escuchando a los otros. O como que es más productivo tener diferentes. Y si te gusta a uno, pues escucha a uno. Mira, porque dice está programado para tener tres escenarios. Ah, mira, tres escenarios. Tú estabas hablando, venezolados que van a estar mostrando la música, la danza, el arte y casi como 12 horas. Son casi como 12 horas de evento. O sea que tres escenarios. Exacto. Pues va a estar aquí unos cuantos, unos cuantos ahí unos cuantos allá. Y 12 horas de evento también. Ustedes piensan, ustedes como cristianos, ustedes piensan que... ¿Qué piensan de un evento así? Bueno, pues se hacen un evento aquí en Puerto Rico. Así que ustedes pensarían. Yo pienso que... Ok. Si es para los cristianos únicamente, está brutal. Está brutal. Pero estoy pompado por Indio Mar. A toda esta mala mía. Estoy pompado por Indio Mar. Porque... Está aquí en Puerto Rico primera vez. Realmente representando a Puerto Rico. Y a la misma vez, como que yo digo, obviamente está duro porque... Yo no sé cómo hacen ese contacto con... Obviamente con él. Lo hacen a través de la música, etcétera. Blah, blah. Pero lo que me refiero es que Indio Mar, como que la carrera de él ha estado creciendo... Yo pienso que desde la resistencia... Indio Mar ya llevaba tiempo, pero desde la resistencia como que la carrera de él pum, empezó a subir mucho más. Y papi, como que... Han venido muchas cosas bonitas a su vida, ¿me entiendes? Entonces, pues, él vele esto como que esté ahí en un evento como este que para mí es un evento que ellos dicen que esto es donde personas entregan su vida, como que dejan las drogas a mucha gente, como que se preparan días antes porque este es el gran cierre, el 29 es el gran cierre, dice la noticia. Pero ellos se preparan días antes como que... Están evangelizando. Todo el mes de agosto están como que pan, pan, trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, el 29 nos encontramos todos allá. Como que ellos están todo el mes de agosto haciendo diferentes eventos para que sepan como que, pero este es el gran final y es el 29 allá. Exacto, que si te gustó esto, eso que va a ser el 29 te va a gustar. Exacto, entonces me pompea porque en cierto punto pues como que que lleven a estas personas así, a estos exponentes porque dentro de eso yo creo que el único ahí que canta quizás urbano es Indio Mar dentro de los mencionados. Quique Pabón, Quique Pabón, él hace... ¿Quiere Pabón hace urbano? Él hace como que fusión, como que hace diferentes cosas, como que canta... Pero es conocido como artista urbano. No sé en qué categoría específicamente canta, pero... Pero él ha hecho también como que con Redimido tiene una canción con Redimido y no es una artista urbana. Sí, por eso, pero como que no sé qué categoría como que cae Quique Pabón exactamente. Dice Versichas, Marna. Pero él nada más le siguen 800.000 personas nada más a él. Sí, diantre. Diantre, brother. Quique Pabón, saludar a Quique Pabón que siempre nos está viendo en San Cocho. Pero lo que está... Pero un evento así en Puerto Rico, ¿qué es la que hay? Yo pienso y que también como que como que pensando así en 100.000 personas que tú estabas diciendo eso de que días antes van a estar preparando como que haciendo actividades y promocionando para que luego se llegue a este día como que oficial o este día masivo. Yo pienso que es una excelente oportunidad para como que todas o muchas iglesias que se puedan unir para como que para este evento. ¿Entiendes? Como que trabajando un ejemplo digamos que que estén un mes evangelizando evangelizando y qué sé yo qué rayos y haciendo este no sé como que diferentes actividades de evangelismo para 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 luego como que ah pues mira llegale este día llegale este día pero que no sea como que una iglesia o no sea un qué sé yo como que un solo pastor sino que es una como que se vea como que intencionalmente como la iglesia como como se vea como una sola iglesia trabajando para para un enfoque así y yo pienso que está súper brutal eso a veces que al evento de la presentación asistieron 800 pastores mira vaya sí que sí hay 800 pastores apoyando eso que eso no se ve en verdad siento en Puerto Rico como que falta ese apoyo para por lo menos en la música estoy hablando como que ese apoyo de unirse para un evento así de 100 mil personas en Puerto Rico como que para mí 800 pastores Unidos son un montón un montón pero son un montón pero eso está duro porque si si crearan algo así donde porque primero yo cuando yo vi la noticia por primera vez que lo estaban de usted yo decía pero realmente esto ayuda a la persona secular un ejemplo una persona secular quizás va a ir para allá lo dudo o sea yo pienso que son bien pocas las personas que seculares porque la cosa es que quizás yo también estoy pensando de mi perspectiva puertorriqueña quizás en Venezuela todo el mundo aunque sea secular va exacto cuando yo sé secular es no cristiano vamos a verlo así no sé pero a la misma vez yo sé que algo así en Puerto Rico no creo yo este me opinó no creo que personas no cristianas asistan a un evento como este aunque sea gratis tú sabes no creo que asistan ahí van a asistir personas cristianas o apartadas pienso yo sí pero ahí hay que ver hablando si lo hacen en Puerto Rico exacto pero ahí hay que ver como cuál es la intención por lo menos del que dijiste de Ale Campos si la intención es que Ale Campos es el cantante Ale Gómez Ale Gómez Ale Campos es el cantante pero que ver la intención de Ale Gómez y ver si él quiere que las iglesias vayan a cantar unidas o si quiere hacer esa visión de que vayan armas que no son cristianos y que quieren que vayan o sea ver cuál es su norte que hay hay diferentes maneras de ver eso yo pienso que aquí en Puerto Rico y nos vamos a ir no estoy hablando de la real hablando de la verdad como que aquí en Puerto Rico un evento así es difícil en el sentido de que solamente se apoya si un ejemplo si como que un apoyo así masivo en cuestión de digamos emisoras de radio o iglesia o concilio se da si realmente ese concilio o esa iglesia o ese o ese whatever tienen algo de parte en esa actividad yo pienso que eso es triste bueno si si porque un ejemplo si hay una si hay una una actividad masiva y está auspiciada por una emisora la otra emisora si no tienen esa o sea como que no están auspiciando ese no lo auspician no lo promocionan y yo pienso que eso es como que es un poco triste en verdad yo pienso no es que para mi es triste porque entonces estamos actuando igual que siendo cristianos o no cristianos yo pienso que si son eventos como que por ejemplo si la emisora lo está haciendo pues no tiene que o sea la otra emisora no lo tiene que promocionar porque es un evento de la emisora o de por ejemplo si es un evento de mi de mío una producción mía a menos que esa página sea una página de noticias o lo que sea pues quizás otro influencer no tiene que promocionar lo mío ¿me entiendes? porque pues no lo tiene que hacer la realidad si una iglesia hace algo un retiro pues no tiene que otra iglesia apoyar ese retiro exacto pero si es un evento ya como por ejemplo un concierto como la resistencia o uno ya eso no es tanto de un concilio ya eso es más de la iglesia entera o sea que pues para mí si ahí debería involucrarse de todo el mundo todo el mundo porque entonces es algo que motiva a que todo el mundo vaya obviamente porque exacto aunque se meta a X, Y emisora pues también se metió pero no importa eso no es un evento de esa emisora es un evento de la iglesia es un evento para los cristianos y obviamente sí yo patrocino a que se apoyen porque caramba para qué rayos están haciendo la cosa entonces exacto pero este evento no sé si realmente es como que con la visión de que vayan no cristianos entiendo que yo entiendo que todas las personas que hacen un evento cristiano el norte es que vayan no cristianos pienso yo se supone como que tienen es que pueden haber a menos que sea un congreso de líderes como que para o de hay unos eventos que hacen en Estados Unidos que que son hay un montón son como que para como que para dar aliento a los líderes como que para dar aliento a las personas que llevan en la iglesia pero a lo mejor no están haciendo un divino es como que mira muévete tenemos que trabajar este hay otros eventos que son pura música me entiendes que que no sé el fin de este verdad pero yo pienso que cuando son eventos así yo pienso que son más como que pues para con el fin de que ok esto es para todos nosotros pero si queremos que traigan gente que no es cristiana claro porque al fin y al cabo está gratis a veces hasta los congresos de estos de enseñanza o cosas así los cobran a veces como que ah pues es un congreso de líderes pero es tanto que no lo tienen que hacer pueden hacerlo gratis pero a veces pasa eso pero ahí lo mismo es ver si cuál es la mentalidad de ellos pero si la mentalidad de ellos fuera impactar gente que no es cristiana como entonces podemos que eso es lo que estamos tratando de ver cómo se podría hacer que le interese a la gente no cristiana porque sabemos que hay gente que si no es cristiana no va y punto si yo pienso que si nosotros queremos hacer cosas así pues por ejemplo de que por ejemplo el no cristiano llegue exacto de alguna manera si este evento es así de esa manera pues deberías en el aeropuerto no creo que es la primera técnica porque no pienso que nadie va a ir para allá nosotros acá en PR no en DPR este pero yo pienso que sea así como que lo hacen en San Juan en el mismo medio del morro allí y papi pues un evento para todo el mundo el que se quiera para que se pare y que no no la cosa es que también es malo a veces porque la gente a veces si no es cristiana pues no le gusta eso ¿me entiendes? es como que ah pero que hacen esta gente aquí practicando esto y lo otro o sea puede ser que la gente les moleste eso pero tú decías que tú te estabas hablando que antes hacían unos festas que yo digo que antes hacían unas actividades probablemente habían otras actividades solamente voy a mencionar una que me acuerdo que se llamaba la mina fest y era una ¿la mina de la mina? no la mina mina fest ah ya si y entonces era una era un tipo de 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 eran eran varias noches y entonces todas las noches habían que si eh atracción en cuestión de montaña rusa eh las tacitas eh diferentes cosas como que para jóvenes y para para niños incluso también para adultos y había chinchorro comida había payasos habían diferentes actividades que era más una actividad obviamente la toda la música que había era cristiana pero en cuestión del ambiente y todo lo que había alrededor fuera de lo que había en la tarima era más como que algo para el pueblo para la familia etcétera etcétera so que aunque probablemente a los que los que la mayor cantidad de personas que asistían ahí eran personas cristianas pero si tú eras un ejemplo del pueblo de ese mismo pueblo y hay una hay una actividad que hay montaña rusa hay 20 cosas hay payasos hay va a haber dulce va a haber regalos para los nenes etcétera etcétera pues un buen gancho yo pienso igual también como que para tú decir ah pues no hay nada para hacer eso que tengo tengo opción de ir con mi familia para un ambiente sano aunque digamos que uno tenga una familia no cristiana no está de esto pero quiero quiero hacer algo tranquilo con mi familia o voy al cine o voy a una actividad que va a haber montaña rusa que pueda haber de esto que los niños van a disfrutar a reírse whatever que fuera como un tipo de feria pero en el festival hacían montaña rusa si había como que que si que si lo como se llama eso las tacitas eso no son montaña rusa bueno montaña rusa no en el sentido de que es que no sé como se llama eso porque montaña rusa yo sé que es la que hace toda esa madre y toda la vuelta pero no sé como se llama la máquina atracción y eso pero no me lo sé el punto es que tenían varias cosas de esas las tacitas tacitas la caja de muertos la que tu te pegas y te echas así cuando empiezas al buro como que el disco ajá el disco tenían todas esas cosas y tenían que si pues como en la feria que tu tiras ibas al baloncesto es como una feria como un tipo de feria o fiestas patronales pero en vez de que sean fiestas patronales pues pues una fiesta familiar o cristiana con un enfoque cristiano pero eso de la de la fiestas familiares creo yo es un buen nombre fiestas cristianas no creo que no creo que es que el nombre era la mina fest fest es de festival era como un festival wow pero que loco no me digas que te acabas de analizar que fest es un festival me dice la producción que no se dice Montañaro se dice machinas machinas pues machinas pero te vas a decir fest es festival obvio eso es lo que estamos hablando para que tú veas que estamos buscando como un nombre no buscándonos ya estaba es jesus fest exacto jesus fest de festival soy que esta gente misma es de un festival diante yo estoy como que captando todo ahora si no se nota se nota se nota si habrán nada que lo de la feria pues hubo un tiempo no se que año fue creo que fue el 2018 por ahí cuando estaban haciendo lo de la feria yo por lo menos era recién convertido para esos tiempos y vi que iban a ir un par de artistas cristianos ah para la feria de aquí pero era la feria normal normal nada cristiano exacto y entonces en la tarima pues lo que era música cristiana habían como todos los de real asistencia creo que fueron los que fueron allí y tú estabas hablando también como que eso para mi está brutal porque ahí sí que la gente va a ir sin pensar que es para algo cristiano claro pero cuando están escuchando la música escuchan el sonido escuchan ah mira esto se escucha bufio o lo que sea y de momento le prestan atención al mensaje pues dicen pueden ministrarle yo creo que como que en un evento como ese quizás llame tanto la atención porque tú dices ya antes 100.000 personas allá adentro vas a suponer tú pasas primero se tiene que estar explotado de lleno o sea que nada más el hecho de tu ver tanta gente ahí eso me llama la atención que está pasando ahí que está pasando ahí pan normal y a lo mejor tú vas a suponer que estás por ahí y te dicen mira esto es gratis entra ya vamos a te digan que es gratis a lo mejor yo estoy pasando y yo tengo nada que hacer que a lo mejor eso le impacta y yo estaba leyendo que ellos como que se escuchan todo afuera se escuchan obviamente por las bocinas porque es como hacer los cositas aquí cuando Baboni hizo en Irán Bito tú podías pasar por ahí y lo escuchaba porque eso está al aire libre igual que ese aeropuerto pero yo estaba poniendo aquí que esto es mira aquí ellos pusieron como que el llamado es trabajar en las diferentes esferas de la sociedad en conjunto para hacerle influencia y poder llevar a Cristo entonces arriba decía como que aquí dice esperamos esperamos salvación reconciliación y que muchos puedan recibir el llamado misionero al llamado pastoral pues vea para lo mejor eso ahí no está dejando salir que es más para que los cristianos vayan entonces y o se reconcilien o ¿verdad? 100.000 pastores o se pompeen más o se pompeen más 100.000 pastores esos son para 100.000 pastores no pero en verdad el punto el punto de la unidad no tampoco lo había visto porque yo primero lo vi como que realmente estos eventos funcionan como que así fue que yo lo vi cuando vi la noticia me pompea obviamente ve la indio ahí ¿me entiendes? pero como yo te decía a ti ahorita que estás diciendo como que ¿por qué no creamos estos espacios? porque yo estoy bien a favor de que creemos que eso lo hablamos del podcast pasado que creemos que creemos espacios donde no tenga nada no tenga que ver con nada cristiano en el hecho de que vamos a hacer un evento para evangelizar como que todos los eventos que creamos siempre son para evangelizar para evangelizar para evangelizar y no es que esté mal pero también nosotros evangelizamos de otras maneras como que lo estábamos explicando en el podcast pasado no todo tiene que ser como que ok la única forma de evangelizar es que pongamos dos cantantes y venga un predicador que pongamos dos cantantes y venga un predicador que pongamos dos cantantes como que hay otras maneras podemos hacer un evento como por ejemplo una feria ya vengan y ellos dicen y cuando te enteres de a lo mejor de quien hace eso eso, eso esa feria la hace un cristiano ya te evangelizamos ah los cristianos hacen eso ¿me entiendes? como que podemos que creemos diferentes espacios donde no tengamos que a lo mejor decir nada de Dios solamente con lo que establezcamos y con el ambiente que creemos eso va a llamarle la atención adiante me gustó me gustó ir allí que bueno yo he ido por ejemplo yo he ido en Estados Unidos nosotros fuimos a un sitio a comprar acá ok ¿te acuerdas? a Zay y te acuerdas y cuando yo entré obviamente había música de oración bien bajita pero cuando yo entré yo como que percibía por la música pero obviamente yo decía este sitio aquí los dueños son cristianos como que tú igual que por ejemplo tú vas a Burrillo Burrillo eso me pasa también ayer me moví a Burrillo Burrillo tú vas y es un sitio de comida pero tienen un textito bíblico ahí que te dicen y tú pues te imaginas que creen en Dios o son cristianos son cristianos pero ellos no están como que cada vez que tú ordenas sabes que Dios te ama ellos te dicen te amo pero ellos no te dicen como que un texto bíblico ni tampoco te dan nada pero al fin y al cabo con lo que ellos hacen tú sabes que su background es un background cristiano porque hay un textito bíblico ahí claro con el servicio también como que sí sí en verdad eso estoy de acuerdo entonces pues deberían crear espacios yo pienso así y también por ejemplo estos espacios que cuando yo lo lo que yo estaba diciendo era como que cuando yo vi el evento yo dije pues me pompea pero además yo digo será efectivo o no será efectivo en el sentido de que porque no crean estos espacios donde si tú tienes 100 mil personas que están yendo pues porque no crean estas cosas donde vamos a vamos a vamos a darle herramientas vamos a vamos a hacer x y cosas para entonces trabajar este con x y cosas en la comunidad porque ellos dicen que ellos trabajan con la comunidad pero a veces es bien difícil como que porque yo he ido por ejemplo eventos donde ok te pompean tanto como que tú puedes no te quites sigo haciendo videos pero luego hay cosas que tú no sabes como que tú necesitas gente a tu lado como que y a lo mejor estos tipos de personas tienen las conexiones tienen las herramientas te pueden proveer dinero para tú quizás crear algo y empezar por ir para abajo entonces pues como que a veces yo veo estos eventos como que si tú tienes el potencial de reunir 150 mil personas loco como que porque tú no coges todo eso no es que tienes que hacerlo así pero porque no cogen también hacen eventos así donde tú le das herramientas a estas personas pero literal de que quizás 150 mil personas no puede puede hacer eventos más pequeños pero como que ¿qué es lo que tú necesitas? ah necesitamos dinero ¿qué es lo que tú necesitas? pues necesitamos personas que nos ayuden con la arte ¿qué es lo que tú necesitas? y vayas creando como que esta masa de gente donde tú los equipes más allá de solamente darle una palabra no sé si tú me entiendes si, si que sea la misma música y palabras y se queden en eso ¿qué más? no es superficial pero no vamos a ver no práctico porque yo creo mucho como que como que exactamente lo espiritual si tú no estás bien espiritualmente si tú no estás sano por lente pues no puedes crear nada y tampoco puedes dar pero por ejemplo si tú eres un chamaquito en música ¿me entiendes? que te quieres hacer música pero estás tirando música y no sabes cómo meter nada en Spotify o qué sé yo ¿me entiendes? pero entonces quizás consiga a alguien pero a lo mejor no tienes las herramientas para conseguirlo o los chavos no los tienes para entonces que esa persona te meta toda la música a distribuirla porque eso tiene un costo pero tú sabes uno se queda corto yo pienso que también la iglesia debería crear estos espacios donde realmente te ayuden como loco como si fuera aquí en Puerto Rico exista esta cosa que si tú quieres montar tu primer negocio te dan 25 mil pesos es bien difícil de cogerlo pero te dan 25 mil pesos no sé si tú lo han visto sí pero no sé cómo se llama pero eso son unos programas así que tú traes tu propuesta y Bayamón por ejemplo en Bayamón tú traes tu propuesta y si la propuesta a ellos les gusta te dan 25 mil pesos como que de pronto para que tú empieces eso pues ya eso es un avance porque es como que igual que si tú no tienes una casa pues te dan una casa yo pienso que estos movimientos así deberían crear si es que no existen a lo mejor existen no sé pero deberían crear estos espacios donde le den más allá de las herramientas de palabras le den herramientas full de que que es lo que tú necesitas nosotros tenemos la gente te la vamos a brindar claro porque es como si yo tengo un talento vamos a decir que dijiste de música pero lo tengo engajetado no puedo hacer nada porque no tengo Spotify no lo puedo enseñar nadie lo puede escuchar no puede ser de bendición a lo mejor para otra persona como que eso estoy de acuerdo en que esos talentos o esas personas debemos ayudarnos entre unos a los otros obligados para poder ayudar porque si no hacemos nada sí porque si esa persona como quieran supone que después crecen la música esa persona va a estar agradecido full de lo que tú hiciste y esa persona se lo va a hacer a otra persona exacto pues una cadena mira a mí me ayudaron de esta manera yo quiero hacer lo mismo para otra persona y así sucesivamente si el bendecir también es parte de ser la iglesia o sea no solamente como que bendecir en el sentido de no solamente darle una palabra sino pues bendecir en cuestión de darle una ayuda darle una herramienta eso es parte de la bendición de que uno debería ser como iglesia así que son son cosas que deberían fomentarse tanto aquí como en diferentes países eso que pero van a ver par de artes pero van a ver danza música y dice música danza y arte cuando dicen arte pues tiene que ser de bueno no sé si es que ustedes saben por lo menos en mi escuela la era cristiana y pues hacían lo del arte que un muchacho pintaba yo siempre estaba acá y la computadora me tapa para saber nada pero seguí tu pelo yo creo mi pelo la gente sabe que estaba yo ahí por el pelo sí el arte que como que lo ponían al revés y después pintaban eso yo me acuerdo en mi escuela y después era Jesús o un león eso yo lo he visto yo lo he visto yo lo he visto yo lo he visto en video pero nunca he visto a alguien haciéndolo literalmente y lo viraban así y era otra cosa tú lo viste es Jesús y todo se ve bien feo tú ves que un revuelo ahí de momento él lo vira y es Jesús una vez yo fui a un retiro papi y entonces nos mandaron a escribirle a como que cosas nos mandaron a escribir cosas malas como que qué cosas tienen en el corazón como que por ejemplo esa persona que tú la odias como que escribe porque la odias que si que se yo pan algo así era y tú la escribías pan en el papel y después te decían ah pégalo ahí en la pared en la pared no era pégalo como que un papel algo había verdad y tú te parabas pan y lo pegabas todo el mundo ponía su papelito ahí escrito como que odio que se yo o estoy frustrado por esto pero era más como que resentimiento que tú tuvieras era más dedicado más en ese flow y tú ponías todo ahí y cuando quitaban eso loco decían todo esto tú se lo estás diciendo a Jesús papi estaba ahí Jesús atrás y tú entonces el tipo venía en un retiro cuando yo era católico mi tiempo cuando yo estaba ahí me llevaba para la iglesia católica el tipo venía con un como con un cristo de goma pero no era de goma era como era como algo así ves que es como que es goma pero es práctico pero raro no sé loco y lo tiraba lo tiraba al piso decía cada vez que tú dices te odio a alguien pum tiraba el coso ese eso es lo que tú le estás a mí yo soy así yo oh my god no vuelvo a odiar a nadie no vuelvo a perdón perdón quizás es bien alcoroso se escucha bien alcoroso pero por mi santa my loco yo lloré yo decía yo decía dios de dios perdón eso no se hace y te pongo la persona que escribiste si si porque tú sabes como que si tú lo llevas a nivel si tú lo llevas a nivel que ellos lo llevan quizás no es real del todo pero la misma es la realidad por ejemplo si yo te digo a ti o sea la realidad en el sentido que si yo te digo a ti ah tú eres un puerco y te hablo mal y soy despectivo contigo te hago bullying pues en cierto punto tú eres una tú eres una o sea una creatura de dios como que es lo mismo que la palabra cuando hablen mal de ustedes cuando hablen mal de ustedes lo rechacen acuérdense que no lo están rechazando ustedes están rechazando el evangelio pues es lo mismo como que en cierto punto tú estás diciéndole es como si le dicen algo a tu madre no eres tú pero es tu madre y tú la vas a defender pues es lo mismo entonces y cuando tú como que canalizabas todo eso por ejemplo en el retiro decía diante que horrendo pero quizás de una manera diferente ellos no van a hacer eso ahí pero tú dices como que me acordaste de eso cuando dices lo del arte y una vez en San Juan me acuerdo que también hicimos una era un rompecabezas y tú escribías eso lo hicimos tú escribías todas las tablas estaban en viras y tú escribías en la tabla como que pero eso era gente random no éramos nosotros nosotros le decíamos a la gente mira que tú quieres escribir aquí como que y era algo igual como que si estabas frustrado como que algo así como que algo que tú escribías escribí ahí anónimo obviamente y cuando uníamos todas las tablas o sea íbamos uniendo todas las tablas era como un formato de rompecabezas era la cara de Jesús y la gente ahí como que entonces ahí tú le dices palabras como que Jesús está contigo y por ejemplo le díamos como que me hace falta una cosa económica Jesús o sea como que era más tocha eso lo hicimos en San Juan una vez eso está dupeo en verdad hay un montón de maneras creativas como que bueno hay unas creativas y unas también alcorosas pero no dejan de ser creativas sí sí pero eso a mí me gustó o sea yo no sé el fest como vaya pero para mí obviamente Venezuela que también está viendo como que hay un sitio como que ellos están hablando en la audiencia como que hay muchos sitios pobres que se yo en esa área pues para mí lo que ellos quieren hacer que en parte es mover a los líderes obviamente es un evento así súper beneficioso yo pienso que también motiva en el sentido de de que como si hay mucha gente que quizás dice como que ya entre estoy solo o a lo mejor nadie me entiende qué sé yo tú vas a un evento como este conoces personas yo veo más quizás un amigo te invita como que ah pues mira estás pasando por algo vente conmigo vamos a un evento que voy a ir pues una excelente oportunidad pero que a veces uno como que usted no se frustra por ejemplo yo cuando yo empecé a hacer viaje de misionero mi primer viaje de misionero yo fui para Colombia y tú ir a Colombia y ver a otras personas que como que adoran a Dios y quieren meterle igual que tú tú dices llante papi yo estoy en el otro lado del mundo un ejemplo y estas personas quieren hacer lo mismo que yo y eso te bompea pues dices como que ah papi somos dos partes del mismo combo eso no está solo no está solo ajá y si tú vas a un sitio que hay cien mil personas de hecho y quizás tú ves artes diferentes que tú en tu vida pensabas que a lo mejor tú podías llevar a Dios de esa manera pues tiene que estar duro ¿me entiende? como que para mí en esa área si veo efectivo muy efectivo todo el todo el fest claro claro ahí está creo que lo que quiere decir como que los motivando a los cristianos también a seguir el camino porque tampoco sabemos que es lo más fácil del mundo pero yo pienso que que también eso puede hacerle bendición y como que la gente que va también es otra cosa que son de nombre que ahí la gente tiene que estar pumpia si obligado porque cuando vaya aquí esos son los que están hasta ahora Juan Montreal por ejemplo él va a llevar comedia para allá obviamente los personajes etcétera eso sí el performance yo no sé cómo sería eso porque en verdad no es lo mismo quizás cantar es diferente pero por ejemplo Juan Montreal tú hacer un performance al aire libre no es lo mismo que tú hacer un performance en un teatrito o en un sitio cerrado te iba a decir que faltas tú entonces que me llames yo pienso que ellos me van a llamar si yo hago algo así yo prefiero predicar algo así porque es que hacer un performance de comedia porque yo no sé cómo es el fest y usualmente por ejemplo las patronales y esas cosas igual que la feria la gente está como que por ahí no todo el mundo va a parar a escucharte ¿me entiendes? por ejemplo ahí se arte no sé si va a haber artesanía por ejemplo hay kioscos con comida porque si son 12 horas tiene que haber comida tiene que haber todo eso si es música es chile porque la gente aunque los artistas en cine dependen del público en cierto punto a la misma vez tú puedes estar por aquí comprando un hot dog y como quieras estar escuchando el cantante y puedes vacilar en la fila normal pero el cantante está por allá abajo pero ya un chiste o algo una predica la gente tiene que estar enfocada porque tú no vas a estar ahí como que hablando y tú escuchando sabes como que yo no sé cómo eso sería para jugar a Montreal un reto yo creo que es un reto para mí sería súper retoso pero eso es yo creo que a lo mejor si te prepara más como un un chiste del principio pues tenga que ver con el último pero si es más como que cómica sabes tres minutos dos minutos un chiste que está en la fila pues escucha un chiste ah mira lo chiste bueno no me escucha lo otro que dice y así te quedas porque se hace por el público que se yo exacto como un personaje yo pensé que tú tienes que zumbar ahí yo soy Juan Montreal yo zumbaría como que que se yo cosas que interactúe con el público y nos vemos porque en verdad es que si es comedia en sí tú siempre tienes que estar atento porque en una prédica tú no puedes aunque uno se despista en la prédica y uno más o menos sabe tú no te acuerdas nada tú no te acuerdas muchas cosas de la prédica te acuerdas de una sola cosa de otra cosita y ya pero es lo mismo como que si es un stand-up si tú eres un stand-up tú tienes que estar atento full aunque es un chiste porque si yo empiezo contándote no pues fui para casa y me pasó esto y después tú te despistaste que tú estás perdido tú no sabes por dónde yo voy puede ser que en algún momento tú te rías pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo que todo como quiera para mí eso estar frente a 100.000 personas es el mega reto si pero llamar está difícil como que dejarla como tú dices cultivar la atención por de 100.000 personas por yo no sé cuánto tiempo esté el no creo que sea verdad no creo que sea 100.000 personas pero o sea me refiero a que no creo que estén a todo el mundo ahí escuchando la imagen pero como quiera yo digo espero que yo veo un evento así yo espero que ese evento salga todo el mundo papi pero de bompeado vamos a trabajar vamos a meterle eso es lo que debería pasar eso como que que eso se irba a la gente que ya es cristiana no a la gente que se va a reconciliar a la gente que ya es cristiana como que ok yo quiero seguir haciendo cosas así cosas así para llevar la palabra para whatever como que evangelizar que no sé como hacen eso gratis yo no sé ni como meterán todo eso ahí porque si tú no sé si ese aeropuerto está abandonado o algo así ¿me entiendes? por eso es que yo no por eso le pregunté porque yo no sé como hacer ella porque si tú parás no no estoy en un aeropuerto abandonado tú no puedes parar los vuelos ese día o quizás vas a estar llegando como quieras los vuelos estás loco me la llevo no baje la música que viene un avión baje un avión pero yo estoy en un aeropuerto abandonado por ahí o algo así ¿me entiendes? pero como quieran meter toda la gente que está ahí porque tú tienes que dar comida y hacer todo eso gratis para 100 mil personas gratis yo pienso que esta la gente no te va a ir y para colmo están trayendo artistas exacto que esos artistas tú les tienes que pagar sí pero a lo mejor la comida entonces no sería gratis pues de ahí exacto de ahí sacan los fondos auspiciadores no sé en verdad porque 100 mil personas comprando un sabuchito vamos a poder decir 100 mil personas compran un sabuchito de 5 pesos exacto 100 mil personas compran 100 mil personas compran 5 pesos es una porquería no puede ser eso es medio millón es una porquería es una porquería bueno pero comparado con toda la gente que tú vas a llevar con todo loco un evento de 100 mil personas tú no vas a tener ahí estas bombillitas y la bocita que tú tienes para ir para la playa sí pero pero sin cobrarlo o sea 100 mil loco le metió un millón nada más en el choliseo en pantalla y cuanta madre existe o sea medio millón no se va loco en bocinas nada más y en todo lo que a menos que sea el fest de dos carpitas y no va a ser eso loco nada más en audio y en técnico que tú tienes que tener allí para que sea y si son tres tarimas loco sí porque ahí ya yo no sé cuánto cuánto se gasta no sé no sé esos niveles son muy muy altos tienes que hacer papi tienes que comerte un par de sándwiches no papi tienes que estar ahí desde las 11 hasta las 12 para que compras por lo menos 5 veces sí no papi un evento como eso tienes que hacer bueno si tú haces obviamente gratuito para la gente pero tú tienes que pagarle a los artistas menos que tú hablaste con los artistas y tú le dices mira yo te pago los pasajes pero esto es gratuito que no sé o exposición como que va a haber tanta gente ahí que va a tener un montón de bueno ellos muchos de ellos necesitan eso pero puede ser pero como que no me tienes que pagar el pasaje porque yo dudo cuánta gente va a viajar para allá por pura gracia sí yo pienso igual le tienen que pagar el pasaje por lo menos el pasaje por lo menos te la tienen que pagar el pasaje está ahí y comida por lo menos vamos a suponer que te paguen eso por Chile vamos a suponer que yo pienso yo pienso que no yo pienso que le pagan todo eso más le pagan por estar allí yo pienso pero como quiera para un evento como ese papi tú tienes que invertir mucho dinero pero yo pienso que no tú piensas que si que se les paga adicional pues seguro yo sé que sí pero eso es como que si le pagaron el viaje ya le pagaron no no porque tú porque tú tú me quieres allí no soy yo hay que ir para allá sí sí pero eso pero te pagué el viaje y la comida ya hecho ya no importa yo ni yo pediría pero no sé si eso yo creo que no eres tú porque estamos hablando de artistas estamos hablando en cuestión de gente que 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 no no hace música quedándose en un hotel o no hace música porque tú le pagaste un sándwichito y una papita no porque él tiene que hacer un performance como quiera y tú le pagas por el performance tú no le pagas porque él te va a pagar un pasaje o sea tú no dices ah pues que bueno pues dale porque él puede decirte no yo me quiero quedar en casa me entiende no pero te vamos a pagar por el pagar ah pues sí pues él va porque él dice pues esa es mi economía no es porque se mueve por dinero pero de eso come su hijo come toda su familia x y persona me entiende porque tú te vas tres días y llega a tu casa mire que hiciste tres días no vas a pagar un pasaje menos comida ajá y cómo pagamos la luz y cómo pagamos el agua y cómo el equipo de trabajo todo eso tú tienes que tú tienes que obviamente pagarle pero pero lo que me refiero es que sea al fin y al cabo como si le pagas o no le pagas este yo lo que digo es cómo tú costeas todo eso porque para 100.000 personas tú tienes que obviamente de menos que el gobierno tiene que estar envuelto en todo eso me imagino también como que en sentido de que auspiciadores todas esas madres te ayuden porque nada más 100.000 personas tú tienes que tener bomberos tú tienes que tener eso va por ahí loco tú no puedes hacer un evento sin permiso de bomberos sin permiso nada de eso tú no puedes hacerlo y eso cuesta el bombero tú no vas a ir tú no vas a ir a los bomberos y a los permisos Dios les bendiga que yo se los multiplique ¿cómo es la matemática para que ellos hagan ese evento tan grande y tan masivo y gratis eso es lo que está brutal también entiendo lo de gratis pero es que si no hacían lo de gratis pues entonces también la gente no se tiraba para allá yo pienso más en los auspiciadores pienso que tiene que haber un montón de auspiciadores de otros de diferentes lados porque no y quizás a lo mejor la gente que venda comida pues a lo mejor pagan un fee como que si quieres montar porque eso también pasa en los eventos pues por ejemplo el espacio te cuesta tanto dinero ah pues para llevar el kiosquito de café pero me costó el espacio mil pesos un ejemplo pues ahí también ellos recaudan dinero pero como quieras y a lo mejor me imagino que tiene que ser así tú coges el espacio rento el espacio para tener mi kiosquito de comida y que se yo y también te doy el 10% de todo lo que yo vendí no eso sí y si tú sabes que van a ir 100 mil personas el kiosco va a querer ir también sí 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 porque para este evento de que hubo de Bad Bunny por ejemplo en Gran Bison todas las personas todos los futuros que estaban allí toda esa gente paga por estar allí y esas chavos le van a obviamente al productor del evento etcétera hablaba de la por y para abajo obviamente me ha ido cobrando taquilla pero yo pienso pasó un evento así grande yo quiero ver como tú creas eso estaría bien brutal sentarse con el tipo y ver eso es lo que yo digo como que por qué no crean estos eventos para que den herramientas a las personas porque bueno si yo quiero hacer algo así pero más pequeño ¿cómo lo hago? exacto porque tú tienes personas ahí que tienes que darle comida ahí tiene que haber baño o sea ¿cómo tú haces un tipo de evento así? sí 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 pero ahí no sé si las personas que son manejadoras lo que sea que tienen que ser como que estudian para eso o no o eso ya no me imagino sí no hay tiene que haber un chorro empresario envuelto obviamente pero lo brutal sería ¿cómo tú lo haces? ¿me entiendes? porque si tú quieres un evento así ¿cómo tú haces eso? ¿cómo tú estableces eso? ¿cómo tú empiezas? ¿a dónde tú vas? ¿quién es el primero que tú tienes que buscar? ¿me entiendes? como que ah tú tienes que buscarte un administrador ah pues dale busco el administrador ¿me entiendes? aunque sean de un evento de 100 personas me entiendes como esas cosas porque entonces alguien lo puede hacer después en otro país o en otro lugar claro claro ¿me entiendes? porque loco crear un evento así tiene que ser bien cañón sí 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 para si es mil personas tú creas un evento así está cañón pero yo los felicito yo lo agradezco si nos quieren invitar nos envían un mensaje y nos pagan lo mismo del viaje a la estadía y comida nosotros sí nosotros vamos allí para verlo yo quisiera conocer a Alex Gómez Alex Gómez yo lo quisiera conocer decirle bro ¿cómo tú creas esta vaina? no hay que invitar a sus papás también para preguntarle sí yo digo ¿cómo fue la matemática? ¿cómo tú reúnes 800 pastores? ¿cómo tú haces eso? esa es buena ¿cómo tú reúnes 800 pastores? está cañón y que los 800 está teniendo con su agenda ahí claro sí y que digan que sí también porque yo digo que eso tienen que activarse los pastores por eso por eso por eso yo digo yo quisiera sentarme con él y ver cómo él hace toda esa vaina yo quiero ser un discípulo tuyo ¿eso está duro? como tres fes acá entonces exacto entonces me dejamos para acá y somos los festeros hacemos tres mil fes oye Corillo esto fue Sancocho esa es la que hay aquí estuvimos con Abraham con Puchú hablando de Venezuela que están activos el 29 de octubre nos vemos por allá Corillo no te vamos te anuncio imagina que eso fue una sorpresa yo te lo diría yo te compré un pasaje ¿qué? pero es una fanacia no eso no pasó al menos que nos llamen y que vamos para allá Ale Gómez Ale Gómez si ves esto pues nada esperamos el pasaje estamos activos Corillo se les ama nos vemos el miércoles aquí en otro Sancocho Corillo yo 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 Gracias.